¡Suscríbete! Por eso es que tú me haces tan feliz. Me gustaría dirigir Escriba y Lea. ¿Por qué? Porque es un programa instructivo y que requiere también investigación en el que dirige el panel. Déjeme decirle que si no hubiera sido por ese programa nosotros no existiríamos. Porque primero creó un público para este tipo de programas competitivos. Y en segunda nos dio el impulso ese, el gusto por ese tipo de programas. Y además sabemos que con ese tipo de programas se aprende mucho. Nuestra primera sección de hoy tiene que ver con los héroes que actualmente están salvando el país. Y no solo el nuestro, sino en todo. Tiene que ver con la medicina. Y recuerde que es horas escogidas. O sea, hay una cosa que no pega con las demás. Dígame qué número quieres. El 3. En esta lista de huesos de las extremidades superiores hay evidentemente un error. ¿Qué hueso está mal ubicado? Húmero, Ulna, Escafoides y Occipital. Occipital. Correcto, ese anda por otro lado. Adelante entonces, buena suerte. Nuestra competidora. Buenas noches, Milagro. Buenas noches, Mauricio. A ti, a ver, ¿qué te gustaría dirigir en la televisión? Pues, me gustaría dirigir programas de corte investigativo, donde se muestre a través de imágenes documentales y demás temas que puedan ahondar en la población no tan conocida. No importa el tema, no importa si es científico, si es cultural, que sea investigativo. Exacto. Yo creo que sí, que hay falta de ese tipo de programas. Y sobre todo, no tanto falta de programas, sino de dar a conocer que existe ese tipo de programas, porque he visto unos cuantos muy interesantes. Bueno, ya sabes de qué va la primera sección. Dime el número. El 1. Vamos a verlo. En esta lista de huesos de las extremidades inferiores hay evidentemente un error. ¿Qué hueso está mal ubicado? Fémur, patella, coxis y calcáneo. El coxis. Correcto, está un poquito más arriba. Está por ahí por la pérdida. Adelante, buena suerte. Gracias. Ya tengo a mi último concursante aquí. Buenas noches, Renier. Buenas noches, Mauricio. Bueno, Renier, ¿y a ti qué programa te vendría bien dirigir? A mí me gustaría dirigir aquí en instante, del canal Habana, porque soy un amante de la animación y creo que es uno de los programas que más he hecho para difundir la buena animación en el país, que se hace en el mundo, no solo en Japón, sino en muchos otros países del globo en que vivimos. Y sobre todo para que las personas sepan que el dibujo animado no es solamente para los niños, sino que existe una cantidad de dibujos animados para diferentes sectores tremendos. Exacto. Y además te levanta la fantasía. Vamos entonces para que me digas qué número te dejaron. El 2. Adelante. En esta lista de huesos de la cabeza hay evidentemente un error. ¿Qué hueso está mal ubicado? Frontal, sacro, varietales y escenoides. Sacro. Correcto. Tampoco tiene nada que ver por ahí. Adelante. Buena suerte. Vamos a conocer la puntuación. Y la sesión terminó como a mí me gusta, con todos los ganadores. Un triple empate a 20 puntos. Así que un aplauso para los 3. La sesión de las parejas. Ya saben que son dos preguntas y una sola trivia. La trivia le sirve para las dos. Tiene que encontrar la pareja de alguien y después quién anda solo. Vamos con Lorenzo. ¿Qué número quiere? Me voy con la 3. Hay en la siguiente lista de personajes de Chespierre la pareja de Crescida, Romeo, Hamlet, Desdémona, Troilo, Julieta y Otelo. Troilo. Correcto. Es de una comedia de conflicto que se llama así precisamente. Troilo y Crescida. Vamos entonces con la segunda. Otro de los personajes mencionados en la pregunta anterior no tiene su pareja entre ellos. ¿Cuál? Desdémona. No, porque tenemos a Otelo que es su pareja. En este caso es Hamlet, porque no está la bella y frágil Ofelia. Dime un número, Pilar. El número 1. Hay en la siguiente lista de personajes literarios a la mujer de Antonio que camina así. Cleopatra, Tristán, Odiseo, Penélope, Tetis e Isolda. O sea, fue un chiste. Están buscando a la mujer de Antonio. Tetis. No, aquí es Cleopatra. Como hemos sucedido en la vida real, fue mujer también de él en una obra de Chespierre que se llama Antonio y Cleopatra. Vamos con la segunda parte. Otro de los personajes mencionados en la pregunta anterior no tiene su pareja entre ellos. ¿Cuál? Mira, a ver, ahora. Tetis. Ahora sí es Tetis. Por último, Renier. ¿Qué te dejaron? La 2. Hayes en la siguiente lista de personajes la pareja literaria de Fortunata. Merlín, Rodrigo Díaz, Alonso Quijano, Arturo, Jacinta y Sancho Panza. Jacinta. Correcto. Es una obra que se llama así, Fortunata y Jacinta. Vamos con la segunda parte. Otro de los mencionados en la pregunta anterior no tiene su pareja en el listado. ¿Cuál? Rodrigo Díaz. Correcto. Rodrigo Díaz de Vivar. El cito. La sección la gana con 40 puntos. Renier. Un aplauso para él. Los rápidajes son totalmente al azar, así que dejen el dedo cerca del interruptor y vamos con el primero. Filme de terror que es pariente cercano de Bill Gates. ¿Milagros? Poste Gay. Correcto, Poste Gay. Por supuesto, es por el sonido. Polter's Gate, película de terror y suspenso de 1982, dirigida por Doug Hooper y producida por Steven Spielberg, siendo el primer éxito como productor de este. La siguiente. Verbos que siempre están en las pasarelas. Renier. Verbos modelos. Correcto, los verbos modelos. Verbos modelos. Se trata de los tres verbos utilizados como guías para aprender y comprender las conjugaciones verbales. Estos son amar, temer y partir. La próxima. Esclavos de Esparta que no eran muy inteligentes. Esto es por asociación, por un término que se usa para las personas que no son muy inteligentes. Y era el nombre de esto, de los esclavos de Esparta. Eran unos esclavos que venían con la tierra, a la manera que se ganaban en campaña. Incluso se dividía prácticamente en dos castas. Lo digo yo entonces. Estos son los hilotas. Están jugando con el término idiota. Hilotas, nombre que se le daba a los ciervos en Esparta y otras ciudades de la antigua Grecia como Creta y Tesalia. A diferencia de los esclavos normales, estos eran ciudadanos que habían perdido sus derechos. La siguiente. Energía que es fanática al séptimo arte. ¿El ladro? Energía cinética. Correcto. Por supuesto, para el sonido no, tiene cinética. Energía cinética, energía que posee un cuerpo debido a su movimiento relativo. Es la base científica para la construcción y funcionamiento de las montañas rusas. La próxima. Tecnología electrónica que es una buena inversión. Por el nombre también. Estamos jugando con esto. Es una tecnología que se da en diferentes equipos electrodomésticos. A ver milagros. De inducción. No. Fíjense por el nombre. Es una buena inversión. Tiene detractores y tiene gente a favor de esta tecnología. Lo digo yo. Inverter. Inverter. Nombre del dispositivo eléctrico que convierte la corriente continua en alterna en equipos como aire acondicionados y los de energía solar pasiva. Vamos con la próxima. Figura geométrica creada a partir de un círculo y ganadora del premio Emmy. A ver, lo voy a llevar porque esta sí está un poquito enredada. Figura geométrica creada a partir de un círculo. Y ganador de los premios Emmy porque esta palabra va por ahí dentro del nombre de esta figura. A ver, Renier. Semiciclo. Arréglame eso un poquito. Hemiciclo. Ahora sí, hemiciclo. Por los Emmy, Emmy y bueno, el hemiciclo que saben lo que es. Hemiciclo. Espacio arquitectónico público con planta en forma semicircular. Entre los más conocidos están la Plaza del Plebiscito en Nápoles y la Plaza de la República en Roma. La siguiente es una colaboración de Ángel de Santiago de Cuba. Medicamento para el sistema digestivo hecho a partir de un anfibio. Por el nombre. Milagros. Ranitidina. La ranitidina. Ranitidina, medicamento utilizado para el tratamiento de la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico. La próxima es una colaboración de nuestro concursante Jesús Mena Campos del 6GB. Tipo de asamblea que requiere de un instrumento de percusión. A ver. Conclave. Correcto, conclave. Esa es. Por la clave. Conclave. Junta o congreso de gentes que se reúnen para tratar algún asunto. El más conocido es el que realizan los cardenales de la Iglesia Católica para elegir al nuevo Papa. La sección la gana precisamente Milagros con 80 puntos. Un aplauso para ella. Tres secciones. Si ustedes escogiendo una carta seleccionan la suya. Son huevo gallina, nómbralo y dale agua. Lorenzo comienza. ¿Qué carta quiere? La dos. La sección nómbralo nuevamente. Parece que le ha cogido cariño, Lorenzo, porque le tocó la misma en el otro programa, en el anterior. Sí. Ya sabe que son tres imágenes. Usted escoge dos de acuerdo a lo que le van a decir. Si las dos son correctas, tiene 10 puntos por cada una de ellas. Y después nos explica cuál fue su razonamiento y se le dan 30 puntos más si es correcto. Vamos a verla. Ahí están las imágenes. Tenemos un tipo de grabadora, tenemos un nivel, no lo había visto de ese tipo, y una gimnasta. Vamos entonces a escuchar la pregunta. Dos de estas fotos están relacionadas por la banda fina que usan las personas en la frente. ¿Cuáles y por qué? Están relacionadas la imagen de la grabadora que tiene una cinta magnetofónica y la gimnasta que está usando el instrumento que se conoce como cinta. Las dos son cintas. Ajá, correcto. Son cintas igual que la de la frente. Igual que la que se pone en la frente. Igual que la de la frente. Son cintas las tres. Muy bien. Tienes 50 puntos porque ha sido impecable el razonamiento. Es el turno de milagros. ¿Cuál tú quieres? El tres. Dale agua. Muy bien. Ya tú sabes que esa es una palabra que te dan un poquito larga y de ella tienes que extraer tres nuevas palabras según definiciones que te van a dar. Vamos a escucharla. Utilizando las letras de Arlequín, forma nuevas palabras de acuerdo a los siguientes significados. Palabra de cinco letras. Pérdida grande de bienes. Palabra de cinco letras. Instrumento de viento muy usado por habitantes de los Andes centrales. Palabra de cinco letras. Mancha pequeña en la piel humana. Lunar. Correcto. Palabra de cinco letras. Pérdida grande de bienes. Esto es una pérdida absoluta. Ruina. Correcto, ruina. Palabra de cinco letras. Instrumento de viento muy usado por habitantes de los Andes centrales. Y por muchos grupos folclóricos que tocan ese tipo de música. Es lo que te puedo ayudar ahí. Lo digo yo entonces. La quena. Tipo de flauta. ¿Qué dejaron para Renier? El uno. Bueno, te tocó huevo o gallina. Ya sabes que tienes que ordenar cronológicamente comenzando por el más antiguo. Vamos a verlo. Organiza cronológicamente la salida al aire de los siguientes discos. Causas y azares de Silvio Rodríguez. Sargento Pimienta de Los Beatles. Chapeando de Bam Bam. Diecinueve días y quinientas noches de Joaquín Sabina. Y Thriller de Michael Jackson. Yo te digo al final cuáles son los correctos. Sargento Pimienta de Los Beatles. Causas y azares de Silvio Rodríguez. Thriller de Michael Jackson. Diecinueve días y quinientas noches de Joaquín Sabina. Y Chapeando de Bam Bam. Tienes tres bien. Invertirse es thriller y causas y azares. Causas y azares es anterior a thriller. La sección la gana con 50 puntos. Lorenzo, un aplauso para él. Ahora ustedes van a tener cada uno de ustedes tres palabras. Pero las palabras con las tres primeras letricas nada más. Y tienen que completarlas. Lorenzo, ¿qué número quiere? La tres. Vamos a verla. Ocasión, oportunidad. Chance. Correcto. Siguiente. Embarcación pequeña de rescate propulsada a vela, remo o motor. Chalupa. Correcto. Siguiente. Género musical bailable del folclor de Argentina. Género musical bailable del folclor de Argentina. Hay una canción muy conocida que empieza con el nombre de este género. Chamame. Correcto. Lo decía por Chamame a Cuba, de Moncada. Es el turno de milagros. Dime un número. El uno. Lleno, colmado, repleto. Pleno. Correcto. Teníamos otra, pletórico, pero eso también se aceita. Vamos con la siguiente. Carácter que consiste en una raya vertical. Fase lunar. Pleamar. No, lunar, lunar. Carácter que consiste en una raya vertical. Cuando dice carácter, a ver, piensa en uno de esos signos que usamos. Fase lunar. Es una de las fases de la luna. Lo digo yo entonces. Primero, carácter que consiste en una raya vertical es la pleca. Como te decía, uno de los signos. Y la fase lunar es el plenilunio, que es la luna llena. Plenilunio. Vamos con Renier. ¿Qué número te dejaron? El número dos. Vamos a verla. Especia ideal para sazonar carnes. Romero. Romero. Correcto. La siguiente. Figura geométrica cuyos cuatro lados son de igual longitud. El rombo. Muy bien. La última. Sin punta ni filo. Octuso. Romero. Correcto. Esa es la definición. Romero. En la sesión tenemos un empate. Los ganadores son, con 30 puntos cada uno, Lorenzo y Renier. Un aplauso para ellos. Los científicos son totalmente al azar, así que dejen el dedo cerca del interruptor. Y recuerden que son dos gráficas y dos científicos actuados. Vamos a ver la primera gráfica, que sugiere, dramatizado de gran cantidad de capítulos. El primero fue Renier. Culebrón. Correcto. Culebrón. Ahí tienen a Lebrón James, que está tirando una Q. Culebrón. Término que se refiere a una teleserie melodramática de muchos capítulos. También se refiere a alguna experiencia romántica negativa que tuviera una persona. Vamos con la segunda gráfica que sugiere, piloto japonés. El primero vuelve a ser Renier. Kamikaze. Correcto. Está la palabra kamikaze, que hasta la mitad, pues kamikaze. Kamikaze. Nombre con el que los norteamericanos se referían a los pilotos suicidas japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, fíjalo a todos. Amelia, te lo digo de verdad. Mi primo es un genio. ¿Sí? Que tiene más genio. Que se pone bravo por cualquier cosa. Yo lo sé. Los hombres son... Aníbal, el chismoso no puede ser sordo. Ella acaba de decir que su primo es un genio. Ah, genio de esos de la lámpara. Y ella le dio los tres deseos. Estás insoportable hoy. ¡Buena! ¡Llegó mi primo! ¡Mi prima! ¡Lleva! ¡Lleva! ¿Cuál es la cosa? Caballero, él es mi primo. Ella es Amelia y yo soy Aníbal. ¿Qué tal? Amelia, pregúntale algo. ¿Cualquier cosa? Lo que tú quieras. Dime la Segunda Ley de la Termodinámica. ¿Termo qué? Termodinámica. Ah, eso es un tema de reggaetón. Sí, pues lo mío es perreo, o sea, la huaracha. ¿No? ¿No? ¿Tú no decías que tu primo era un genio? Sí, pero eso yo lo hice para sugerir. Algo que es originario. ¿El primero fue raniel? Primigenio. Primigenio, correcto. Eso es originario. Vamos con el segundo. Ahora que estamos todos juntos aquí, acuérdense que el sábado es el cumpleaños del Andy. Por fin, ¿qué vamos a hacer? ¿La fiesta de disfraces? Ah, yo sí quiero. No, pero a ver. Prométeme que esta vez te vas a disfrazar de muchacha bonita. Oh, de muchacha bonita. Y tú prométeme que te vas a disfrazar de personas. Ya, caballero. Él empezó. Ya, pónganse para esto, pero vamos a hacerlo en serio. Ve acá, ¿de qué te vas a disfrazar tú? Ya lo tengo resuelto. Mi hermano, el mes pasado, me trajo un disfraz de extraterrestre. ¿Y eso cómo es? Él. El color es así como un naranja bien chillón, brillante, vaya. Un naranja brillante. Y tiene unas pinzas grandísimas. Y atrás, tiene como una cola. Eso es una langosta de toda la vida, primo. De verdad. Aníbal, ¿y tú de qué te vas a disfrazar? Ya lo tengo ya. Me voy a disfrazar de maja. ¿De maja? ¿Cómo? De maja. Eso es fácil. Me pelo al calvo, me pongo una lengua de esa bifocal. Bífida. Sí, eso mismo. Una lengua bífida de esa. Me pongo la lengua, me pelo al calvo, me pongo un mayor. Y hago así. Eso va a ser un escándalo. Va a ser un maja con zinc. Bueno, un maja con tremenda onda. Eso de maja tiene tremenda onda. Además, me sirve para sugerir. Un territorio español. Milagro fue la más veloz. Majadaonda. Correcto. Territorio español, Majadaonda. Majadaonda, municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid. Pasó a la historia por ser el lugar de cruentas batallas durante la Guerra Civil Española. La sección la gana con 60 puntos. Remier, un aplauso para él. Nueva oportunidad para ver el concurso para el televidente. Todos los que contesten correctamente recibirán a vuelta de correo electrónico nuestro diploma de ganador. La imagen del concurso para el televidente supiere Ciudad Estadounidense. Y recuerde, dígalo a la neuropatía. Llegamos al duelo. Ahí tienen los acumulados. Quien menos tiene es Lorenzo. Así que Lorenzo escoge con quién batirse. El tema es bebidas. ¿Con quién se va a batir? Con Remier. ¿Para acá entonces? Duelo entre Remier y Lorenzo. Y ahí está a las Hechos Milagros. Porque si uno de ellos falla y ella contesta, escoge con quién batirse y el otro tiene que bajar. El tema es bebidas. Comenzamos. Licor que se obtiene del arroz fermentado de origen japonés. ¿El primero fue Lorenzo? Sake. Correcto. 20 puntos para Lorenzo. Siguiente. Bebida que se extrae de una especie de agave. El primero fue Renier. Tequila. Correcto. Tequila. 20 puntos para Renier. Siguiente. Café con una pequeña cantidad de leche. El primero fue Lorenzo. Cortado. Correcto. Cortado, cortadito. 20 puntos para Lorenzo. Seguimos. Cóctel que mezcla ron con refresco de cola. Renier. Cuba Libre. Correcto. Correcto. Cuba Libre. 20 puntos para Renier. Adelante. Infusión que se bebe con una caña de metal típica de Uruguay y Argentina. Lorenzo. Mate. Correcto. 20 puntos para Lorenzo. Continuamos. Bebida fermentada extraída de la raíz del bejú cubí. Renier. No. Vino. La paso a Milagros. Prue. Correcto. Prue. Una bebida que se hace mucho en la región oriental y que es muy sabrosa. ¿Con quién te vas a batir? Con Renier. Baja a Lorenzo. Sube a Milagros. Son 20 puntos para Milagros y seguimos. Bebida elaborada con maíz. Renier. Nada. La paso entonces a Lorenzo porque no la están pidiendo. Chicha. No. Lo digo yo. Tiene otra. A ver. Atole. Correcto. Son 10 puntos para Lorenzo. Así que ¿con quién se va a batir? Con Renier. Baja a Milagros y sube Lorenzo. La siguiente. Bebida hecha con la cáscara de la piña. Renier. Chicha. Correcto. Vamos a aceptarla porque a ver, la chicha se hace sobre todo con cereales. Pero se puede hacer también con piña. Entonces nosotros estábamos pensando en la garapiña, que es una bebida que sí se hace con cáscara de piña y es muy conocida sobre todo en nuestro país. Pero bueno, hay que aceptarla entonces porque también se hace la chicha con la piña. Así que 20 puntos para Renier y vamos con la siguiente. Bebida hecha con guanábana y leche. El primero fue Lorenzo. Champola. Correcto. Champola, 20 puntos para Lorenzo. Vamos con la última. Coctel brasileño hecho con cachaza, limón, hielo y azúcar. El primero fue Lorenzo. Caipirinha. Correcto. 20 puntos más para Lorenzo. Y vamos a ver quién gana el duelo. El duelo lo gana con 110 puntos. Lorenzo. Un aplauso para él. Ahí tienen el acumulado del programa de hoy hasta este momento. Eso quiere decir que quien comienza pidiendo es milagros. Son tres preguntas. La primera es de verdadero o falso. Esta no se pasa. La segunda es de agilidad mental y la tercera es de conocimientos. Y estas últimas sí se pasan. ¿Qué número quieres milagros? El dos. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Se considera neonato a un bebé hasta cumplir 28 días de nacido. Verdadero. Correcto, verdadero. Ya después no. Vamos con la de agilidad mental. Costra sobre las heridas donde hacen guardias centinelas pequeñitos. Postilla. Correcto. Unos centinelas chiquiticos en vez de una postra es una postilla. Vamos con la de conocimiento. Se le llama puerperio a un periodo de tiempo por el que comienza a transitar la mujer inmediatamente después del parto. ¿De qué idioma procede la palabra puerperio? Latín. Correcto. Viene del latín. Puber. Que es niño. Lorenzo, ¿qué número quieres? La tres. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Solamente se considera parto pretérmino aquel que ocurre antes de las 32 semanas de gestación. Falso. Correcto. No es falso. Tiene que ser antes de las 37 semanas. Vamos con la de agilidad mental. Enfermedad de la vista que atrae turismo. Por el nombre. La paso entonces. Voy con Renier. Cataradas. Las cataratas, por ejemplo. Son lugares muy visitados por los turistas. La de conocimiento para Lorenzo. ¿En qué país se encuentra Salto Ángel, el salto de agua más alto del mundo? Venezuela. Venezuela. Correcto. Está en Venezuela. Por último, Renier. ¿Qué número ustedes dejaron? La uno. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. El puerperio se extiende normalmente por un periodo de 40 días. Verdadero. Correcto, verdadero. Vamos con la de agilidad mental. Enfermedad que se padece por medir la velocidad del viento. Neumonía. No, no es la neumonía. Ahora voy a llevar un poco, cualquiera la puede pedir. Enfermedad que se padece por medir la velocidad del viento. Piensa en algo relacionado con la velocidad del viento y medir. Y por ahí viene, lo digo yo entonces, anemia por el anemómetro, que es el que mide la velocidad del viento. Vamos con la de conocimiento. ¿Qué mineral está en déficit en nuestro organismo cuando sufrimos anemia ferropénica? El hierro. Correcto, el hierro. La sección termina con un empate. Los ganadores son con 60 puntos cada uno. Milagros y Renier, un aplauso para ellos. Vamos a escuchar quién gana el segundo programa de la trimestral. El programa de esta noche lo gana con 340 puntos. Renier. Un aplauso para Renier. Ahí están los premios para nuestro ganador. Del Instituto Cubano del Libro, un ejemplar. Arreglo floral, cortesía de Isla Flor. Obras de los artistas Tato Aire, Silvia Patricia Fornes, Ernesto Mata, Camil Muyaudi y José Manuel García Remustillos. Trofeo de ganador de la semana. Observen en las pantallas de ese tip que tienen detrás los concursantes, la suma de los dos programas hasta este momento. Está delante Lorenzo aún, pero logró recortar bastante Renier. Y Milagros se mantiene un poco detrás, pero quedan dos programas. Y cualquier cosa puede pasar. Yo los invito a que nos acompañen en el próximo para ver cómo sigue la competencia, para divertirse, aprender y decir como siempre, ¡no a la neuropatía! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos! ¡Un aplauso para todos!